Música Tenemos la semana aquí en General Veldrano y 450 Lamentablemente tomamos testimonio de la familia de Mariángeles Una mujer de 43 años, perdió la vida hace un mes, quedó envuelta en medio de un tiroteo Cuatro jóvenes buscaban dar con el responsable de robar una moto Se encontraron con alguien que nada tenía que ver, le quitaron la vida Las personas están detenidas y faltaría que atrapen a Juan Domingo Rolón Esa es la persona, el cuarto que falta Y queremos que estén donde tienen que estar Por suerte los otros tres están detenidos Por suerte los otros tres están detenidos Pasó que acá en el barrio supuestamente un menor había robado una moto Acá exactamente a una cuadra Esta familia empezó a ofrecer una recompensa a cambio de que encontraran la moto Estas cuatro personas, no voy a decir ni chico ni napo, no lo son Estas cuatro personas empezaron a recorrer el barrio Y amenazar a los parientes de este chico Uno de mis nietos tiene un lavadero Y a veces el tío, no sé si hermano, primo, que era Sabía ayudar en el lavadero Entonces por eso pensaron que mi nieto podría saber a dónde estaba el chico que buscaba Digo que supuestamente porque a nosotros no nos consta que haya robado nada Pero ellos sí aseguran de que fue así Cuando fueron a patotear Fueron a patotear estas cuatro personas No lo hicieron solamente en la casa de mi hija Lo hicieron también sobre cuatro, cincuenta y treinta A una cuadra Lo hicieron un rato antes Donde está comprobado que eran cuatro personas y estaban armadas Nosotros no queremos hacerle mal a nadie No queremos ir en contra de los familiares de esta gente Porque lamentablemente son todos de acá del barrio Son todos de acá No queremos ir en contra de ninguno de la familia Lo único que queremos es que cumplan lo que tienen que cumplir Porque los cómplices sabían que tenía el arma Sabían que este chico estaba armado Porque lo hicieron durante dos días y estuvieron con el arma Entonces lo único que queremos es que cumplan la pena que tienen que cumplir ¡Gracias! ¡Gracias!